En la jornada de ayer prácticamente todos hablaban de esta fotografía que trascendió a través de un medio de prensa, La Diaria, donde se lo ve a Guido Manini Ríos, bueno, con un grupo de jóvenes. Estaba en la inauguración de una nueva sede de su partido, pero la camiseta, la remera de esta persona en particular, generó una controversia muy, pero muy grande. ¿Por qué? ¿Qué dice la leyenda de esta remera que lleva este joven de remera negra con letras blancas? La remera imita el logo, la remera que veíamos allí, imita el logo de un grupo de rap y lo que en realidad hace es ahorrar las vocales de la palabra esvástica en alemán. Es decir, utiliza solo la persona. Porque además dicen que ahorrando las vocales de alguna manera logran burlar asuntos en Europa, las prohibiciones de remeras que no pueden, por supuesto, que llevar ese tipo de leyendas neonazis. Pero bueno, el joven se le acerca, como quizás cualquier otra persona, a Guido Manini Ríos, que ahora ya nos va a contar ese episodio. La cuestión es que Cabildo Abierto tuvo que rápidamente emitir un comunicado, es el comunicado que veíamos en pantalla recién, donde aclara esto y dice que incluso va a tomar medidas para cerrarle el paso a las personas que no estén en concordancia con el sentir político y moral de la agrupación. También vía Twitter algún legislador del Frente Amplio, por ejemplo Gerardo Núñez, hacía referencia a otro de los muchachos que se encontraban en la fotografía que aparentemente en su cuenta de Instagram tiene una frase que es Gott mit uns, que es una también, haciendo referencia a Dios está con nosotros, que es una frase utilizada por el nazismo en Alemania y hacía referencia, insisto, para dejarlo como una previa, sobre esta situación que queda claro, me parece, en el comunicado, ahora lo conversarás con Manini Ríos, tampoco, recuerdo una campaña pasada, ¿se acuerdan que había una polémica por una foto de Tabaré Vázquez? Además el fenómeno nazis en Uruguay, eso ya de por sí a mí me genera un brutal repudio, ¿no? El tema es ese, ¿hasta qué punto un candidato puede saber con quién se saca una foto, qué foto se saca? Sí, sin duda, más que hoy que estamos expuestos a fotografiarnos de forma permanente con quien sea, que no, ni que hablar los políticos, bueno, vamos a preguntarle concretamente si recuerda ese momento en particular de la foto y estas medidas que dice Cabildo Abierto que va a estar tomando en torno a esta situación que generó, por supuesto, que mucha polémica. Guido Menini Ríos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, aclaremos en primer lugar esto que sin duda trascendió y mucho a través de los medios de comunicación, esta fotografía, este comunicado oficial de Cabildo Abierto, rechazando, repudiando, por supuesto, que la leyenda de ese joven, ¿qué medidas concretamente siente que debe tomar de ahora en adelante para, entre comillas, protegerse también de ese tipo de situaciones? Yo creo que lo primero que debemos decir, que tiene que estar bien claro, que nosotros repudiamos todo tipo de ideología, ideología nazi o totalitarista de cualquier signo. La repudiamos siempre, la hemos repudiado durante toda nuestra vida. No hay ni una sola declaración, ni un solo gesto, ni un solo acto de Cabildo Abierto que amerite para relacionarnos con ese tipo de ideología. Lo repudiamos tajantemente, como lo dijimos ayer en el comunicado, y lo seguiremos haciendo. Nosotros hemos tenido decenas y decenas de actos en todo el país, en los cuales concurren centenares de personas, y generalmente esas personas nos piden una foto al terminar. Nosotros no le decimos a esa persona, espere que vamos a googlear su perfil en las redes. ¿Desconocía qué significaban esas...? Pero por supuesto que desconocíamos. Yo la verdad, mucha gente que estuvo presente allá me decía, pensábamos que era la silla de alguna banda de rock o cosas por el estilo. Desconocíamos todos los que estábamos ahí. Había más de un centenar de personas de Cabildo inaugurando ese local, ese Cabildo, y por supuesto que nadie tenía la menor idea de qué significaba eso, como estoy seguro que la gran mayoría de los uruguayos hasta el día de ayer no tenía ni idea qué quieren decir esas letras. ¿Pero le asignan una intencionalidad a esa fotografía y que además luego tuviera la trascendencia que tuvo mediática? Mire, no quiero entrar en teorías conspirativas ni paranoicas, pero es llamativo, es llamativo que una persona, que aparte alguien me dice que hasta minutos antes de la foto estaba con un saco arriba, con una campera, y se saca a la campera para la foto, y esa foto después sale, toma todo, digamos, la difusión que toma. ¿Como orquestado? Bueno, pero no quiero ponerme, no tengo ninguna prueba, no quiero ponerme... ¿Pero ahí ha identificado al joven, quizás, no sé, desde su fuerza política? El joven, tengo entendido que ya está identificado, no es de Cabildo Abierto, no es un integrante, es un concurrente a un acto de Cabildo Abierto, viene aparentemente de una agrupación que estaba en otro partido hasta hace pocos días. Indudablemente que algún problema tiene, habrá que ver bien cuáles son los problemas que tienen esas personas, si psicológicos o ideológicos, y habrá que ser muy claro en cuanto a él, no es un integrante de Cabildo Abierto, no lo fue nunca, era un desconocido, una persona como tantos en todos los actos que vamos, hay centenares de personas que son totalmente desconocidos, y todos piden para sacarse una foto con el candidato, eso es así. El tema es que estamos en plena campaña política y también estos hechos, de alguna manera, pueden verse aprovechados por el resto de los partidos. Bueno, vimos las declaraciones de Graciela Villar, la vicepresidenta que acompaña a Martínez, asociándolo con la figura de Hitler, esta foto que trasciende, otros que dicen como el ministro de Defensa que debería cuidarse, entre las personas que lo acompañan, es decir, también entra en el juego mediático. Todos debemos cuidarnos, el ministro también cuando va al foro de San Pablo, debería cuidarse también, todos deberíamos cuidarnos. Pero yo lo que digo es que es imposible detectar antes de sacarse una foto con quién uno se está sacando una foto. Yo mañana puede venir ya que el destripador al lado mío me dice una foto general, nos sacamos la foto y nadie puede decir que yo coincido con él. Y vaya si habrá gente con malos antecedentes o con todo, que se pueda sacar una foto conmigo o con cualquier otro candidato. Y a veces se puede utilizar intencionalmente. Acá lo que a mí me llama la atención es la campaña permanente que hay para asociarnos con esto o con lo otro, siempre buscando desprestigiar al candidato o al partido. Hay un tuit suyo bien claro sobre los agravios que está recibiendo, desde que además pasa a ser un actor muy relevante en este juego político. A ver si podemos ver el tuit que recientemente usted subía a su red social. Los maestros de la tergiversación están desesperados. Pasé de encubridor de asesinos a ser el Bolsonaro uruguayo, el rostro de Hitler, xenófobo. Y ahora puedo ser un aliado del MPP. Ya dije que no voy a hacer alianzas con nadie y menos con el Frente Amplio. ¿Por qué están tan nerviosos? Y esto que también es interesante de ver, que a veces las críticas no solo vienen de un lado de la política, como uno podría decir, de la izquierda, pueden venir de la derecha también. Usted ha dicho enemigo de todos, enemigo de la izquierda, enemigo de la derecha, y a su vez ha dicho de sí mismo todo menos centro en cuanto a lo que representa. ¿No será ese un tema que faltaría definir un poco más la ideología que representa Manini Ríos? Yo creo que lo nuestro es muy claro. Siempre hemos hablado del artiguismo adaptado al siglo XXI. Artigas tuvo hace dos siglos enemigos que también se llamaban revolucionarios, enemigos clarísimos en los que detentaban el poder hasta el momento que él irrumpió, y esos enemigos le hicieron la vida imposible. Hoy nosotros también tenemos enemigos claros o adversarios, por no ser muy duro con el término. Muy militar, quizás. Muy militar. Tenemos adversarios que realmente buscan todas las formas posibles de debilitarnos ante la opinión pública. Porque un día, y a veces coinciden en el tiempo bastante, un día somos nazis, somos Bolsonaro, somos la extrema derecha, pero otro día somos los aliados del MPP, somos los aliados de determinados sectores del Frente Amplio. O sea, siempre hay algo para desalentar la adhesión de determinados sectores del espectro político. En estos últimos días parece que hay un medio de prensa que en otros momentos nos trató de xenófobos o nos trató de lo contrario, ahora nos trata de ser casi que poco menos que un engendro del Frente Amplio para debilitar a la oposición, que vamos a ser aliados. Nosotros hemos dicho una y otra vez que nuestro proyecto es independiente, que no vamos a hacer alianzas con nadie de acá a octubre, que nosotros vamos a seguir planteando nuestras propuestas basadas en el más puro artiguismo, en la interpretación del sentimiento de la gente, las necesidades de la gente, las preocupaciones de la gente. Creemos que hay cosas muy graves que están pasando en el país que indignan al pueblo uruguayo en materia de inseguridad, en materia de pérdida de empleo. Y yo creo que nosotros estamos poniendo, sobre todo a partir de las 50.000 adhesiones del 30 de junio en una elección sin interna como teníamos nosotros, estamos poniendo nerviosos a mucha gente que ven que Cabildo Abierto viene para hacer mucho más, que no tiene techo, no le ven el techo a Cabildo Abierto. Entonces surgen estas cosas, se aprovecha una foto, por supuesto que una foto que hubiéramos deseado no haberla tenido, pero que era inevitable, dada la circunstancia como le estaba diciendo, aprovechan esto como mañana aprovechan las declaraciones de alguien del sector, yo qué sé, del MPP, que dice que qué linda cara que tiene Manini, y ya dice, vieron, vieron, son amigos, y pasado va a ser otro de otro sector, y así permanente. Comprende que son un poco las reglas del juego de esta campaña. Lo que es claro es que somos el blanco predilecto de muchísima gente en los últimos tiempos, yo diría, desde que arrancamos, permanentemente Cabildo Abierto ha sido el objetivo, apegarle, el objetivo de destruir, porque se percibe claramente que no somos más de lo mismo, que somos diferentes. Ya retomaremos ese punto, abrimos también la instancia de preguntas. Cristian Font, adelante. Vanini, buenos días. Trascendió en las últimas horas que el joven, traigo nuevamente el tema de la fotografía de la remera, que el joven que aparece con esa remera integra el sector Dignidad Nacional, que es un sector que formaba parte del Partido Nacional hasta hace algunos años, que hoy integra Cabildo Abierto. A partir de este trascendido y del propio comunicado que saca Cabildo Abierto, ¿hay que prestar más atención a la interna del partido para saber qué tipo de sectores o qué tipo de figuras que simpatizan con ideologías de extrema derecha en el mundo pretenden integrarse a Cabildo Abierto? Sí, nosotros tratamos de ser cuidadosos de a quienes aceptamos y a quienes no aceptamos. Hemos rechazado adhesiones en el pasado y hemos aceptado algunas. En este caso, nosotros todavía no habíamos aceptado el ingreso de nadie. Hubo a partir de las internas algún realineamiento de distintos partidos políticos. En estos días hay muchísimas adhesiones que estamos recibiendo que vienen del Partido Colorado, como hubo una que fue publicitada hace un par de días, del Partido Nacional, que vienen del Frente Amplio, de distintos sectores del Frente Amplio. Hemos recibido también gente que viene a Cabildo Abierto. Nosotros, aquel que viene como simple adherente, que viene a participar de un acto, bueno, nosotros no hacemos ningún tipo de investigación. Ahora, cuando es una agrupación, bueno, ahí sí vemos quiénes son, de dónde vienen y hemos rechazado en el pasado alguna agrupación, que incluso ha sido bastante sonada mediáticamente. Es decir, tratamos nosotros de tener ciertos filtros, pero a veces es imposible. Yo, honestamente, no conozco el alemán y menos el alemán sin vocales y creo que la inmensa mayoría de los uruguayos también desconoce el alemán y sin vocales más todavía. Nico Núñez también tiene una pregunta. Adelante. Sí, Marini, ¿qué tal? Buenos días. Hay una declaración de Óscar Andrade en el día de hoy donde hace referencia que usted es muy parecido a Bolsonaro y usted en su respuesta recién decía algo como nos quieren identificar con Bolsonaro. Ahora, es sabido y usted no puede desconocer por qué es su pasado. Usted tiene una gran relación con Vilas Boas, que es el jefe del ejército brasileño y aparece en una foto con Vilas Boas, con Bolsonaro. ¿Por qué le molesta esa asociación? Teniendo en cuenta además que, a ver, la carrera política de Bolsonaro termina siendo exitosa. Hoy es presidente de Brasil. A mí no me molesta ni me deja de molestar. Yo digo que es un paralelismo que se hace que a veces es bastante forzado y que se busca con cierta intencionalidad para ponernos una etiqueta. Yo soy amigo del general Vilas Boas, que está un quebranto de salud importante. Soy amigo o por lo menos he tenido buen trato con muchos militares brasileños por razones de mi función cumplida durante cuatro años al frente del ejército uruguayo. Con Bolsonaro en realidad lo único que tuve fue un saludo, un intercambio de unos pocos minutos, pero en realidad no es que me moleste ni me deje de molestar. Yo lo que digo es que ese tipo de etiquetas es para simplificar el debate. Bolsonaro obedece a una realidad y un país muy diferente al Uruguay, con problemáticas diferentes en su mayoría, a pesar de que puede haber algunas similares, pero creo que identificarme con Bolsonaro o es realmente distorsionar la realidad. No por ello digo que tengo que abrir juicio sobre la persona de Bolsonaro. Yo digo que es simplificar... El tema es que usted es nuevo en la política. Entonces, evidentemente hay una presión por tratar de encasillarlo de alguna manera. Tampoco ha presentado un programa de gobierno en el que uno pueda, bueno, deducir en qué cosas, por ejemplo, tendría más afinidad con ideologías esquerdistas, en qué otros con la derecha, porque hay una mezcla en sus declaraciones, en sus propuestas, donde parece, bueno, transitar por distintas variables, ¿no?, en materia de ideología. Entonces, quizás a veces para tener una posición sobre qué papel juega en esta cancha, ¿no?, electoral... Bueno, ojo que... Usted decía también, acá no pasa por un programa de propuesta de gobierno, pasa por el conductor, por la figura. ¿Centra la atención en usted, en su figura como lo principal a la hora de elegir en octubre? Ojo que no hemos presentado un programa de gobierno aún, estamos terminando el trabajo, nosotros empezamos nuestra carrera en abril, o sea, no tuvimos los meses y los años que han tenido otros sectores, estamos terminándolo, hay casi un centenar de técnicos trabajando en las distintas áreas, pero más allá de eso, las grandes líneas a las cuales se ajusta ese programa fueron dichas desde el primer día. Nosotros vamos, y le digo las grandes líneas principales, vamos a combatir a rajatablas y en forma muy firme a la corrupción en todos los niveles en el Uruguay, y vamos a llevar presos a los corruptos a partir de auditorías muy serias. Nosotros vamos a poner orden en este país, en este caos, y creemos que eso se puede hacer en pocos meses adoptando las medidas necesarias y asumiendo las responsabilidades como hay que asumirlas de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República. Nosotros vamos a generar las condiciones para que haya empleo y vamos a propiciar diálogo nacional para reformar la educación de una vez por todas, vamos a mejorar la gestión en salud, etcétera. Nosotros, los grandes lineamientos, a pesar de que no está el programa escrito, la letra chica que va a estar en las próximas semanas, ni bien se termina este trabajo que están haciendo en forma muy intensa y muy seria decenas y decenas de técnicos, más allá de eso, las líneas generales de nuestro programa están. Nosotros decimos, en alguna de esas líneas se nos puede tildar de que somos de derecha cuando hablamos de poner orden en el caos de la inseguridad, cuando hablamos de ejercer el control efectivo de las cárceles, cuando hablamos de aislar a los delincuentes pesados. Bueno, ¿se puede decir que eso coincide con la llamada derecha? Puede ser, en algunos rubros, en algunas cosas, nosotros podemos ser considerados o tildados de que tenemos un programa de derecha. En otros, cuando nos decimos que queremos recuperar los sectores marginados de la sociedad que han quedado al costado del camino, querer darle oportunidades de empleo, bueno, ese discurso se puede parecer al de cierta izquierda idealista. Vamos a entender que ahora la izquierda está muy dividida. Eso complica las famosas alianzas, las famosas coaliciones, sabiendo que se presenta, bueno, una pluralidad enorme en esta elección y que seguramente luego se traduzca en la conformación del Parlamento. Bueno, esto de tejer las alianzas y que usted dice, yo no voy a negociar con nadie. Bueno, nosotros hemos dicho que este país hoy sufre una dura crisis, una crisis que es diferente de la crisis del año 2002, porque acá la crisis económica y financiera se viene aguantando a pesar de que cada día estamos más endeudados y con mayores problemas y el final de la película es muy fácil de predecir, pero no es tanto económica y financiera. Acá hay una gran crisis cultural, una gran crisis social, acá hay una gran fractura, acá hay una cultura impuesta del no trabajo, una cultura impuesta de la falta de respeto a todo nivel. Esa gran crisis, para empezar a recuperar al país, para empezar a sacarlo de esa gran crisis, vamos a precisar el concurso de todos los uruguayos, de todos. No de una coalición artificial hecha en base a cambio de cargos. Acá no estamos hablando de cargos, no nos interesan los cargos en ningún gobierno. Sí nos interesa que entre todos podamos sacar el país adelante. Y cuando digo entre todos, me refiero al Partido Nacional, al Partido Colorado, los demás partidos chicos, y también a gente que pueda ver dentro del Frente Amplio que tenga la intención de sacar adelante el país. Es decir, resaltar las propuestas y no el color de los partidos. Exactamente. Acá no es un tema de color de partidos, ni de cargos, sobre todo ni de cargos. Acá es un tema de querer sacar adelante el país. Y esto, si no nos juntamos todos para sacar el país adelante, este país irremediablemente está en un tobogán y está cruzando líneas de no retorno. Nos estamos africanizando a pasos agigantados. Y eso no lo ve el que no lo quiera ver. Pero basta hacer la proyección de cualquier rubro y ver lo que va a ser el país entre 10, 15, 20 años de seguir con estas políticas. Y es clarísimo que este país está en una fractura irreversible y está en un problema muy serio, que solamente puede salir entre todos. O sea, que hablar de coalición política, digamos, en la chiquita, de que vas a ocupar tal ministerio, tal otro, o que... No, eso creo que es mirarlo con mezquindad. Acá hay que mirar con grandeza. El país lo sacamos entre todos. Y por supuesto que Cabildo Abierto va a dar todas sus capacidades, va a poner a disposición todas sus capacidades para contribuir a dar las soluciones a la gente. Pero queremos eso, si es que no somos nosotros el Poder Ejecutivo, exigirle a quien le vamos a dar todo nuestro apoyo que en algunos ítems vaya a fondo. Por ejemplo, en el tema del combate a la corrupción. Acá hay un mal manejo de muchas cosas de fondos públicos y hay que llevar a los responsables ante la justicia. Eso es esencial. Acá hay que tomar las medidas de inmediato para darle seguridad a la gente. Hoy los uruguayos están viviendo mal, están viviendo con el corazón en la boca. ¿Cree que hay impunidad hoy con respecto a la corrupción? Yo creo que hay muchas cosas para hacer en materia de corrupción. Creo que cuando vemos las cosas que han pasado, por ejemplo, que pasan en el combate al narcotráfico, cuando vemos la fuga de ese italiano que se fue como perico por su casa, cuando vemos las cosas que vemos, está clarísimo que hay corrupción a muchos niveles y creemos que es esencial en ese sentido ser muy fiel. Por último, Marini, ¿qué fue lo que le resultó más desafiante en esto de...? Porque se dice que militarse es toda la vida. De dejar la carrera militar para hacer política. ¿En qué nota usted que tiene que, digamos, que entrenarse en esto de cambiar de chip y también de cambiar la imagen? Porque bueno, usted siempre estuvo asociado como excomandante en jefe del ejército, es decir, a otro rol. ¿Cuál es el desafío mayor en ese sentido? Para con sus votantes, si se tiene fe que en octubre se puede reflejar esto que ocurrió en las internas sin puja y, como dice usted, sin publicidad. Yo creo que ese rol que yo he cumplido durante muchos años, en los últimos cuatro como titular de la fuerza del ejército, pero durante cuarenta y pico de años, ese rol, más que una debilidad, en estos momentos en el Uruguay es una fortaleza. Porque marca, me da a mí la experiencia necesaria para gestionar, para conducir un proceso de recuperación del país. El Uruguay es como un barco que se está hundiendo. El Uruguay lo que está necesitando hoy es un conductor que saque ese barco de la situación que está y lo lleve a buen puerto. El Uruguay lo que está precisando hoy es alguien con experiencia en gestión. Yo he tenido a lo largo de todos estos años experiencia en gestión en distintos ámbitos. He sido director de Sanidad Militar y del Hospital Militar. He sido director de un liceo que funciona dentro del ejército muy exitosamente, el liceo Extraedad. He representado al país en el exterior. He comandado un ejército de 15.000 hombres que tienen responsabilidades en el Uruguay, en el Congo, en el Sinaí, en Haití, en distintos lugares del mundo, con responsabilidades desde Montevideo que las he asumido y hemos llevado adelante con escasísimos recursos es la función que se nos ha asignado. Yo creo que lo que el Uruguay elige en octubre es un conductor, el conductor apropiado en estas épocas turbulentas que hoy son muy difíciles pero que van a ser mucho más difíciles en el futuro inmediato de acuerdo a todas las proyecciones. ¿Cuándo presenta su programa y también su fórmula? Porque hasta ahora no ha presentado a su vicepresidente, presidenta. Las decenas de técnicos que están trabajando en el programa, ya lo tienen, digamos, el borrador final ya está pronto, lo vamos a hacer las diferentes correcciones y redacción del documento final. Seguramente en un próximo par de semanas nosotros vamos a estarlo presentando a la opinión. Y la fórmula está dependiendo de una respuesta de una persona que tiene un problema de salud, su cónyuge, y que en base a eso son exámenes que se están haciendo incluso fuera del país. Pero usted ya tendría el nombre. El nombre ya está, pero no lo quiero mencionar porque me pidió reserva. ¿Podría sorprender esa persona que elija? No, no creo que sorprenda, pero para aquellos que piensan que va a ser alguien con un perfil parecido al mío, están equivocados. Bien, Manini Ríos, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a usted.